La falta de garantías para atención médica adecuada después de accidentes y la falta de seguro al realizar sus labores podrían llegar a ser cosa del pasado para quienes se desempeñan como repartidores a través de las plataformas digitales con un proyecto de ley que busca protegerlos en este tipo de casos. Reconocer la relación de trabajo entre los repartidores y plataformas digitales como Uber Eats y Didi Food es la propuesta impulsada por la fracción legislativa del partido Frente Amplio. De aprobarse el proyecto de ley se reconocerían los derechos de estos trabajadores. Para que se materialice es necesario que se reforme el artículo 18 del código de trabajo. Esos repartidores y repartidoras hoy no tienen contratos laborales estables con las plataformas digitales. Así que lo que hace el proyecto de ley es reconocer la existencia de esta relación laboral dentro del código de trabajo, algo que ya ocurrió en España y que no le quita flexibilidad de horario porque el código de trabajo costarricense permite reconocer trabajo por hora, por destajo. Así que ellos pueden seguir trabajando también con esa flexibilidad. Lo que nos interesa es que sin quitarles flexibilidad de horario puedan tener un reconocimiento digno de su trabajo. En el Frente Amplio consideran que al catalogarse hoy en día a los repartidores como trabajadores independientes se les deja en indefensión. Los repartidores aplauden el proyecto pues afirman que se exponen a múltiples riesgos todos los días y carecen de un seguro. Sería muy importante para los que se dedican a esto de lleno, tener un seguro, un respaldo, algo que uno anda en calle, en carretera todo el día y se sabe que uno en moto anda muy expuesto. Entonces por supuesto que sería muy válido. La verdad es que está bueno en sí porque yo hace como dos años opté por un seguro ahí en la caja, pero me estaba cobrando 48 mil colones. Entonces la verdad es que me dejé de pagar eso, entonces quedé con la deuda. El proyecto de ley ya fue puesto a despacho y espera su designación a la comisión correspondiente. Consultamos a Uber Eats y Diddy Food su parecer en torno a este tema, pero al cierre de edición no contamos con esas respuestas. Gustavo Castro, Noticias Celediario.